En una nueva entrega de los premios Correo del Sur que se realizan en Pasto desde hace ya 45 años, el canal CNC de Pasto fue escogido como el mejor canal de televisión por cable de esta zona del país. Sí, un agradecimiento muy especial a todos los directivos de Correo del Sur, a su creador Claude Tulu, por estos reconocimientos que año a año vienen engrandeciendo y ponen a trabajar a cada uno de los actores culturales. En este caso nos tocó a nosotros como el mejor canal CNC, el mejor canal de televisión en todo el departamento de Nariño y el suroccidente colombiano. Entonces es bastante importante ya que existen muy buenos canales en nuestro departamento y en nuestra región y pues nosotros hemos sido destacados como los mejores. Variedad de programas de nuestra programación y personajes que hacen parte de ellos también recibieron su respectivo reconocimiento. Igualmente un agradecimiento muy especial a todos sus televidentes, son ellos y para ellos es que trabajamos, para ellos es que el canal CNC cada día trata de hacer las cosas mejor, de la programación ser la eficiente, con sus trabajadores que día tras día están dedicados a que el canal CNC sea uno de los mejores y los más importantes en Nariño y en el suroccidente colombiano. Igualmente a don Aymer Ángel Restrepo, quien es el gestor de las iniciativas en el canal, quien ha sido el protagonista y que desinteresadamente en nuestra ciudad de Pasto ha estado al frente de lo que es el canal CNC y sobre todo pues un homenaje muy importante porque ya son 15 años del canal CNC. Agradecimientos a la gente de la ciudad de Pasto por escoger a su canal CNC como el de su preferencia. Para nosotros, un compromiso a seguir trabajando por nuestra comunidad.